Yo pensé que tú sabías Llegaron los pioneros Let's go Mami, yo quiero estar contigo Dame lo que te pido Contigo quiero estar, ya, ya Baby, yo quiero ser tu amigo Cantarte al oído Yo te quiero besar, ya, ya Hoy tenemos ron y cerveza Pide que diga lo que tú quieras Pide que yo pago la cuenta Esta noche te devoro entera Y yo quiero que me ponga frega Y yo quiero que te suerte completa Empieza la loquera Esta noche un trobo empuera Que siga la fiesta Mujeres buenas No no es cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca No no es cerveza Hasta que amanezca No no es cerveza Mami, yo quiero estar contigo Dame lo que te pido Contigo quiero estar, ya, ya Baby, yo quiero ser tu amigo Cantarte al oído Yo te quiero besar, ya, ya Oye, mami, te pido amores Te rodillo a los pelotis Y no es el licor de soqui Si entera mi corazón tapo Está buena y no estoy fronti También me doy número cómic Para hacer dormir tu zombie Tú sabes, tú el día y noche Que siga la fiesta Mujeres buenas No no es cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca No no es cerveza Hasta que amanezca No no es cerveza La nueva generación Con proyecto puro Venga Que sola va tu music, baby Que siga la fiesta Mujeres buenas No no es cerveza Hasta que amanezca Hasta que amanezca No no es cerveza Hasta que amanezca No no es cerveza Everybody have fun tonight 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 Que siga la fiesta, tu mujer es buena No no hay cerveza, hasta que amanezca Hasta que amanezca, no no hay cerveza Hasta que amanezca, no no hay cerveza Tú sabes quién es, tú sabes quién es Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Everybody have fun tonight Perengue flow, perengue rap Perengue hip hop, perengue electrónico Como tú quieras, pero aquí están Los pioneros Everybody